Música Simplemente agradecer por parte de Don Germán Beardo y la empresa Bábulo esta oportunidad que nos da al Club Ginástica Portuguesa para poder seguir sobreviviendo a esta categoría y que tengamos un futuro juntos bastante largo. Yo fui sorprendido hace tres días leyendo una prensa diaria de Cádiz que el Club Baloncesto va a desaparecer por problemas económicos que no presentarse a la lija. Entonces, vale, tenemos un montón de gestiones que tienen una primera necesidad, gestiones muy gordas como el día de hoy, alcalde. Pero en este caso yo también no puedo quitar de la cabeza que tenemos que hacer algo bueno para la ciudad donde residimos. Entonces, hemos contactado con el Club para ofrecer ayuda para quitar este problema con líquidos de aval y de inscripción a la Liga. y hoy es un día destacable que nosotros, gracias a su generosidad firmar el contrato y hasta que llevara el nombre Bábulo al nombre del equipo, nosotros agradecemos por eso. Vamos a crecer juntos, vamos a jugar justo, limpio, y vamos a ganar, al final ambos, Bábulo con equipo Bábulo con baloncesto gimnástica portuguesa. Hoy es un día importante para el deporte en el puerto. Nosotros creemos que el puerto de Santa María es una ciudad de las que tiene que ser referencia en Andalucía. Y para ser referencia en Andalucía no solo tiene que generar empleo, no solo tiene que generar riqueza, sino también oportunidad. Y todo aquel que viene a invertir en el puerto, a crear empleo y desarrollo en nuestra tierra, además le decimos que tiene que apostar por el puerto. Y apostar por el puerto debe también apostar por el deporte. Hoy tenemos un gran club que compite en Liga Nacional, Liga EVA, que necesitaba de la ayuda y del patrocinio de una empresa. Y agradezco profundamente a Vladimir y a Bábulo, que como todo el mundo sabe va a crear una fábrica de hormigón celular en el polígono industrial de La Salina, que vaya a patrocinar a la gimnástica portugués este año y los sucesivos que el patrocinio conlleve. Eso permitirá la estabilidad del club, la competición, y que el nombre del puerto y de Bábulo vaya por España, vaya por la categoría, disponiendo de que en el puerto se compite, se juega limpio y también se apuesta por el deporte. Que la creación de empleo y la industria en nuestra ciudad está ligada también con lo social y con lo deportivo.